Finalizado el festival de carros de rodillos, los organizadores abrieron la vía y normalizaron el tránsito vehicular. Sin embargo, un grupo de ciudadanos la volvieron a cerrar. Al parecer, habían organizado una especie de rumba de remate del evento, pero sin autorización. Residentes de la zona llamaron a la policía ante la cantidad de personas, muchas de ellas bajo los efectos del licor, que en la noche se tomaron la vía pública. La alteración al orden público hizo necesaria la actuación del ESMAD. Este tipo de situaciones, de aglomeraciones de personas que terminan en el consumo de días embriagantes, pues usted puede esperarse que reaccionen posteriormente con situaciones de esta naturaleza. Pero hubo una reacción oportuna de la Policía Nacional del ESMAD y dio todas las condiciones, hizo la intervención y fue resuelto el problema de una manera muy oportuna e inmediata. La intervención del ESMAD duró 10 minutos. Ninguna persona fue conducida.